El día de hoy nos encontramos en la Alcaldía Gustavo Madero, específicamente en la Colonia Juan González Romero, que es mejor conocida como la Colonia del Sapo, y estamos celebrando el 21 aniversario del Libro Club de esta Casa de Cultura Abriendo Horizontes. Acompáñenme a ver las actividades que tenemos para ustedes. Bueno, todo surgió a través de que había mucha delincuencia aquí en nuestra comunidad, entonces nos dimos a la tarea de varios vecinos, el organizarnos y traer cultura a la comunidad, que es lo que nos hace falta. La intención de esta actividad es sobre todo la no discriminación a las personas tatuadas. Entonces lo que hacemos es hacer todo, tal cual, como el grabado en linoleo, con las burias, con el dibujo y con la técnica de negativo para después ponerle la piel y lo que les explicamos a las personas es que tener una imagen sobre la piel en realidad no cambia a las personas para nada. Me hice uno que es como un conejo en la luna. De hecho, este yo ya lo había visto antes, pero nunca me lo pude crear hasta ahorita y me acordé de que yo en el kinder cantaba en una canción en Aguatl, entonces me acordé de eso y dije, ah, qué bonito, y pues me lo quise realizar. Esta actividad se llama Memorama del Cine Mexicano y bueno, en él compartimos y hablamos un poco acerca de películas. Les damos a elegir una tarjeta, ellos la toman y entonces les empezamos a compartir algunos datos, incluso interesantes de estas películas, que muchas de ellas han utilizado locaciones aquí, por ejemplo, dentro de la Ciudad de México. Les contamos la leyenda del Kraken, que habla de un pulpo que es muy grande y que se come a los barcos y ha salido en varias películas. Y los niños entusiasman mucho, aparte es una actividad que puede hacer como todo público, solo plasman su mano y en base a ellos utilizan su imaginación. Se nota que es mejor recibido el armado de animales cuando se les cuenta la historia, entonces están entretenidos y aparte van escuchando más características. Ahorita hice este hipopótamo y me contaron un cuento allá y jugamos el juego de Disney que adivina los personajes y el juego de las películas de los 80. Se llama El Frasco de los Sueños, invitamos a la comunidad a que saque uno de ellos al azar, lo invitamos a que lo abra. Y hay sueños muy bonitos, pero también hay unos sueños que son como pesadillas. Entonces, pues también hacer este ejercicio de memoria que soñábamos cuando éramos niños. Usamos el recurso del fanzine para, a través de él, ir representando alguna de las greguerías apoyadas de este libro. Entonces, en el fanzine vamos representando estos animales como los imaginamos. Aquí decimos que la imaginación no tiene límites. Les agradecemos mucho por haber estado con nosotros en estas actividades y también recordarles nuevamente que nos pueden encontrar en la cartelera virtual, en donde también pueden encontrar todas las actividades que tenemos en territorio. Entonces, pues ya saben, si llegan a ver por ahí a promotores culturales comunitarios cerca de su colonia, acérquense a hacer nuestras actividades y nos vemos en la próxima. Se me fue un poquito creador, no se le repetí palabras. Gracias.